Ni sabes por donde vamos ¡Marabunda! Claro, para que nos maten a nosotros, ¿no, bandido? ¡Coño! 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 Gracias. Va uno para atrás, amigo. Van para allá. Yo te hubiese disparado, querido. ¿Tú hubiese disparado y te hubiese saludado? ¿Tú hubiese salido? Kylian, ¿puedes hacerte más a tu izquierda? ¿Qué me tiras a la cara, tío? ¿Qué me tiras a la cara, tío?